Hace un mes y medio aproximadamente, porque fue el 15 de septiembre cuando Emilio Jiménez, este empresario justamente de 49 años, fue acorralado por dos vehículos, dos vehículos ocupados por delincuentes, por una banda de delincuentes, al menos siete son los que están identificados en la causa, que según la teoría fiscal intentaron quitarle un bolso que tenía adentro de su camioneta con cinco millones de pesos, la víctima se resiste, se resiste tratando de escapar del lugar del hecho y termina con un disparo en el tórax que le termina quitando la vida. Causa que de estas siete personas que están identificadas, algunas vinculadas a Independiente Rivadavia, tanto a la Barra Brava como a la Seguridad del Club, solamente han sido detenidas dos, uno de ellos es Cristian Rivero, justamente quien era en algún momento jefe de seguridad de Independiente Rivadavia y el otro es Ángel Fredes, un joven también que están imputados ambos por homicidio, Quimines Causa, es decir que arriesgan una posible pena de prisión perpetua. Tenemos contacto con Federico Ábalos, abogado defensor, representante legal de Cristian Rivero, justamente del primero de estos detenidos en la causa que mencionábamos porque hay algunas novedades en el expediente y vamos a ver cuáles son justamente. Bueno, los saludamos Federico, ¿cómo le va? Buen día, gracias por brindarnos este testimonio. Buen día, ¿cómo están? Un saludo grande a todo el equipo del noticiero y a toda la audiencia. Bueno, Seba. Doctor, bueno, tengo entendido que ayer iba a ser un día importante porque estaba previsto que su cliente, que Cristian Rivero, declare en la causa. No sé si al final esto se pudo concretar o no. No, como usted bien dice, iba a declarar ayer por prioridad de una defensa técnica, se suspendió la declaración integratoria, ya si no pido nuevamente que se reprograme, ya que el expediente, voy a ser muy breve para que, y claro, por el tiempo en la televisión, el expediente se encuentra en el juzgado penal colegiado a cargo de la doctora Colucci porque está pendiente de resolverse un control jurisdiccional del señor Freire, como usted bien decía, que está descomputada en la causa y no está en la fiscalía. Frente a que había un informe papiloscópico positivo respecto a mi asistido, yo tuve que pedirle, se suspendiera a la audiencia y que se fijara nuevamente a lo respecto de hacer un adecuado estudio nuevamente del expediente para corroborar de dónde habían sido tomados esos indicios papiloscópicos y claramente surgen del auto de él, que es lógico, cualquiera de ustedes, si les toman un examen de huelgas dactilares del auto de ustedes, va a salir que hay huelgas en el auto de ustedes como en alguna credencial que puedan tener, en este caso una credencial del servicio penitencial. Por eso no se pudo llevar a cabo la audiencia en el día de ayer, como usted bien dice Sebastián. ¿Y por qué fueron al auto de él? Mire, eso es lo que yo me pregunto. A ver, yo entiendo que, y lo digo con todo respeto al doctor Torres, que está a cargo de la investigación, yo lo he hablado personalmente con él, yo considero que el doctor Torres está tomando, y lo he hablado personalmente, no está haciendo una investigación, no el doctor Torres, sino toda la Fiscalía de Homicidios en este caso, no está siendo objetiva como lo exige la ley 8.008 en su artículo 3. Las partes, tanto el Ministerio Público como los abogados defensores, podemos ser parciales, pero el deber de objetividad lo tiene que seguir manteniendo el Ministerio Público. Entiendo que se están tomando los informes de la policía como una cuestión dogmática, no siendo analizada por el Ministerio Público, pero no solo eso es lo grave, sino que lo que dicen los informes de la policía no es nada que pueda involucrar a mi cliente en el hecho. Claro, porque, corrícame si me equivoco, ¿qué hablan de un seguimiento de este auto hacia la persona que lamentablemente termina asesinado? Disculpe, me voy a interrumpir, le pido mil disculpas. No, no, está bien, está bien. Lo que le decía, digo, lo que se sospecha es porque hay un seguimiento del auto a la camioneta, ¿es eso? Esa es la teoría del Ministerio Público en la que supuestamente habría manejado mi cliente el auto, pero en base a, tal cual, palabras más, palabras menos, informaciones anónimas que habitualmente trabaja la policía con esas informaciones anónimas. Mire, esto es propio de la época más oscura de la Argentina. Tenemos un sistema adversarial en el Código Procesal Penal donde tenemos que tener el derecho de defensa. No se han revelado esas fuentes anónimas. La policía dice, son fuentes anónimas que acostumbramos a trabajar, pero toda fuente anónima debe ser corroborada por una fuente conocida después. No basta con decir, yo voy a Cristian Rivero manejando. Mire, le puedo asegurar que en todo el expediente, que hasta ahora tiene tres cuerpos, no hay una sola testimonial, que inclusive ha sido citada por el fiscal como prueba de cargo contra mi asistido, que es lo nombre, que puede dar una pequeña inducción respecto de que haya estado manejando el auto, la única que el Ministerio Público se basa en que hay que ver la prueba en su integralidad. Mire, hay informes que dicen, supuestamente, estos policías especialistas y científicas, que dicen que cuando el fiscal ordena, es un llamado ejemplificativo, ordena ver perfiles de Facebook, nombran a mi cliente y dice, aquí está Cristian Rivero, palabra más, palabra menos, cuando son mujeres. Mire, en esa foto sale con su mujer de hace 17 años, y la pareja actual de esa señora. Por lo tanto, imagínese la credibilidad y el rigor científico de eso es un poco. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Que le robaron el auto o qué? ¿O no tuvo nada que robar el auto? No, no, el señor Rivero lo va a declarar, lo va a empezar a declarar, yo voy a pedir la suspensión que no había dicho, como le digo, le prestó el auto a su hijo Gustavo Rivero, porque se iba a llevar a cabo una... Yo voy a ofrecer ese material probatorio una vez que declare nuevamente mi asistido, un evento que se iba a llevar a cabo en no sé en qué salón, respecto a la lepra, no recuerdo en este momento, una fiesta de la lepra de todas las facciones de la lepra. Y le pidieron el auto, lo de efecto, poder ir a buscar las entradas. Claro, porque ahí, doctor, ahí hacemos una aclaración de que, si mal no tengo entendido, usted me corrige en todo caso, las cámaras de seguridad, creo que son de la feria, sí toman al auto minutos antes o horas antes de que se produzca el asesinato de Emilio Jiménez en la zona de la feria, pero usted dice que sería manejado por el hijo de Cristian Rivero, Gustavo Rivero, que es uno de los que está prófugos en la causa, de hecho. Exactamente, pero el único indicio razonable es porque está habilitado formalmente, ni siquiera es titular del vehículo, está habilitado para manejar Cristian Rivero. Con ese criterio, yo le diría a usted, usted me presta el auto, Sebastián, entonces lo van a involucrar en un crimen porque usted tiene su auto de titular o está habilitado solamente usted para manejar, es algo que no resiste el menor análisis. Doctor, ¿tienen previsto entonces ahora cuáles son los próximos pasos en la causa? No sé si ya está establecida la fecha de audiencia de prisión preventiva, que entiendo que se va a vencer por estos días, si en definitiva se definió cuándo va a declarar entonces Cristian Rivero. Mire, tenemos que esperar, yo he solicitado a ver a última hora, no solamente que se reprograme la fecha y hora de audiencia de declaración indagatoria, sino también pedir un control jurisdiccional con solo la prueba que está independientemente, independiente, más allá de la declaración indagatoria. Entiendo que, lo vuelvo a repetir, no resiste más mínimo el análisis la prueba, que según la teoría del caso del Ministerio Público, pueda estar detenido. Frank diría que roza la privación ilegítima de la libertad por parte del Estado. Doctor, entonces, para redondear, ya estamos sobre los títulos, pero para redondear y que se entienda bien la teoría de ustedes de la defensa, que luego será en definitiva lo que va a declarar palabras más, palabras menos, Cristian Rivero. El auto estuvo ese día en la feria de Guaymallén, no en el lugar del crimen, sino en la feria de Guaymallén, minutos antes, el auto de Cristian Rivero, quien lo manejaba era su hijo, Gustavo Rivero, hoy prófugo en esta causa, pero se encontrará en la feria para realizar unas compras para este evento de la hinchada independiente Rivadavia. Sí, y hay informes que, según la teoría del Ministerio Público, hay informes que siguen, según ellos siguen, al auto a los efectos de pasar datos, por dónde iba la camioneta, lamentablemente, de la víctima, pero no está acreditado con rigor científico. Yo por eso se va, una vez que se escuche, como podamos ejercer el derecho de defensa con la declaración indagatoria, se va a poder escuchar la otra versión, y esperemos que el doctor Torres pueda y tenga la intención de abrir el abanico de posibilidades y no estar, por decirlo de alguna manera, en sedecido con su teoría del caso. Doctor, lo último cortito, sabemos que Cristian Rivero supo ser jefe de seguridad de Independiente Rivadavia, no sé si al momento de su detención lo continuaba haciendo. Mire, eso la verdad que lo desconozco, ya no se lo podría contestar. Bueno, estaremos atentos entonces a los avances de este expediente. Gracias, doctor. Bueno, les agradezco la invitación y muchísimas gracias. Muy amable, muy gentil. Ahora, entonces, Sebastián, de uno de los que está sospechado. Que está detenido e imputado en la causa, justamente Cristian Rivero, de hecho fue el primer detenido en este expediente. Bueno, gracias.